hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 621 antes de decir lo que voy a decir pedirte disculpas pero es que no he podido resistirme conforme me he creado el guión de este episodio del podcast he dejado anotada esta frase y es que hoy te traigo una herramienta para gobernarlas a todas como el anillo único lo siento no he podido evitarlo la cuestión es que ya sea que seas desarrollador ya sea que seas administrador de sistemas ya sea que habitualmente hagas pequeños programas pequeñas herramientas o que simplemente tengas un te guste docker o simplemente que seas un aficionado a la informática pues seguro que alguna de las operaciones que te voy a contar en episodio del podcast la habrás hecho alguna vez y probablemente si eres muy curioso pues la habrás hecho no una vez sino que la habrás hecho varias veces y no solamente esto probablemente alguna de las herramientas que te voy a contar en este episodio del podcast la tengas entre tus marcadores en tu navegador porque son herramientas que utilizas muy frecuentemente herramientas como pueden ser pues como generar un uid o esa herramienta básica que utilizamos todos que es cron guru donde puedes saber o donde puedes marcar cómo realizar un cron de una determinada tarea o cuestiones como cómo poner los permisos a un determinado archivo de linux o incluso otras cuestiones como puede ser generar un código qr seguro que en algún momento en tu azarosa vida frente al ordenador frente a tu desarrollo a tu administrador de sistemas a tu lo que sea en algún momento has hecho esto seguro seguro y seguro que en tus marcadores lo tienes me juego lo que sea la cuestión es la siguiente cuántas cuántos marcadores de cuántas herramientas de estas tienes en tus enlaces cuántas te tienes que acordar de memoria no te gustaría tenerlas todas juntas pues eso es precisamente lo que te traigo en este episodio del podcast una herramienta para gobernarlas a todas una herramienta única que te va a permitir realizar todas las operaciones que te acabo de comentar pero desde un único sitio y además con una ventaja adicional y es que ese sitio te lo puedes auto alojar tú o directamente como te estoy mostrando justo detrás mía verás que existe esta página donde puedes encontrar todas esas herramientas sin hacer nada más así que vamos directos al turrón en este episodio del podcast te voy a hablar de it tools que es una herramienta para desarrolladores administradores de sistemas o cualquier otra persona que frecuentemente esté cara al ordenador así que como te digo vamos allá y lo primero es agradecer porque el otro día me mandaron un mensaje pues precisamente hablándome sobre esta herramienta que le parecía una herramienta muy interesante esto me lo mandaron por mastodon a lo cual agradezco muchísimo porque todo este tipo de sugerencias pues al final te enriquecen bueno pues me mandaron esta sugerencia y la recuperé de mi baúl de los recuerdos y es que hace aproximadamente un año escribí bueno escribí hice un vídeo en youtube hablando precisamente de esta herramienta y demostrando y mostrándote cómo podías utilizarla o qué opciones y qué posibilidades tienen así que bueno pues en las notas del podcast con las notas de este episodio te voy a dejar un enlace precisamente a ese vídeo por si quieres ir un poquito más allá de lo que te voy a contar en este episodio y verlo directamente por otro lado qué es esto de it tools bueno como te decía anteriormente seguro seguro que en cualquier momento has tirado con aquello de generar un token de crear el hash de un archivo cifrar una palabra generar un uvd conocerla digamos la robustez de una determinada contraseña generar frases generar convertir horas es que estoy mirándolo todo convertir hasta números romanos con un convertidor de base 10 a base hexadecimal un convertidor de colores un convertir de json a tomel de json a jamel de jamel a json en fin todo este tipo de operaciones seguro que en algún momento las has hecho con independencia de que seas desarrollador de de o sea un desarrollador habitual o un desarrollador esporádico con independencia de si eres administrador de sistemas o no eres administrador de sistemas simplemente con que hayas estado en un momento determinado trasteando con tu equipo con tu lo que sea esta herramienta alguna de estas cosas las has hecho por ejemplo si eres aficionado a docker en un momento de o si tienes levantados determinados docker seguro que en algún sitio has encontrado una en un comando para levantar un con un determinado contenedor y dices ostras pues esto me gustaría hacerlo en verde con docker con docker compose bueno pues existe entre todas las herramientas de it tools una herramienta que precisamente te permite convertir del comando de docker a un docker compose punto jamel bueno pues precisamente es esto lo que te traigo hoy una herramienta una herramienta única que agrupa a todo este mare magnum de herramientas con las que puedes trabajar por ejemplo una de las cosas que habitualmente me suceden a mí es que hago una llamada api y me devuelve un json y ese json viene evidentemente sin formatear es un texto que viene ahí a lo bruto cómo puedes leer ese texto cómo puedes leer ese json realmente es algo complejo si lo puedes parsear puedes hacer entonces siempre recurro a una herramienta para realizar el embellecido para poner en bonito ese json bueno pues una de las herramientas que it tools es precisamente una herramienta que lo que te permite es poner en bonito un json así que con una sola herramienta yendo a un solo punto vas a encontrar pues todas las herramientas que utilizas habitualmente y te digo todas y prácticamente me estoy mojando porque creo que no hay ninguna de las que yo utilizo habitualmente que no quede amparada bajo it tools como te digo it tools es una herramienta que te permite tener a mano pues todas las digamos que es un agregador de herramientas todas las herramientas que utilizas día a día se trata de una herramienta que es open source y que puedes tener tanto auto alojada como utilizar la que el desarrollador pone a tu disposición respecto a las características bueno se trata de una herramienta que es open source y que puedes como te decía tanto instalar en tu propio servidor como utilizar la que hay disponible la red se trata de una herramienta que es súper sencilla de utilizar directamente tienes un montón de tarjetas donde puedes acceder a la herramienta que quieres puedes buscarlas puedes utilizar una panel lateral donde están todas las herramientas en fin que es muy sencillo luego evidentemente se trata de un agregador de herramientas con lo cual tienes gran cantidad de distintas herramientas con las que trabajar y de manera sencilla y por otro lado tienes un buscador un buscador que lo que te permite es dado que tienes yo te diría que un centenar de herramientas pues localizar esa herramienta al principio te va a costar un poco bueno pues con ese buscador lo vas a tener fácil y para aquellos que les gusta tener sus herramientas en su propio idioma decirte que it tools es una herramienta que también está disponible en español no solamente está en inglés sino que está disponible en español y que yo sepa en otros lenguajes a ver voy a decirte en alemán francés portugués ruso chino en fin que tienes aquí todo un montón de opciones y de la misma manera también decirte que lo puedes tener tanto en modo claro como en modo oscuro algo que siempre viene bien a los ojos respecto al uso y funcionamiento como te decía se trata de una herramienta que es súper sencilla no tiene mucho más misterio pero sí que tiene y para que te hagas un poco una idea tienes en la parte izquierda todo lo que se trata una barra de herramientas donde tienes listadas todas las herramientas en forma de árbol más o menos colapsado donde tienes agrupadas las herramientas por ejemplo las herramientas de cifrado las herramientas de conversión las herramientas web todo esto lo tienes agrupado luego tienes una menuda hamburguesa que te permite básicamente ocultar todas las herramientas luego otra un botón para ir a la home un buscador que puedes llamar directamente pulsando la tajo de teclado control k luego al lado del buscador lo que tienes es un combo desplegable donde puedes seleccionar el idioma y luego bueno pues básicamente algunos detalles como puede ser para que lo puedas retuitear para que puedas pasar a modo claro modo oscuro y si acaso apoyar el desarrollador si esta herramienta realmente te está aportando que yo creo que seguro que te va a aportar respecto a las herramientas que vas a encontrar bueno pues decirte que empezando por la parte de cripto tiene algunas herramientas súper interesantes como puede ser un generador de token un generador de códigos hash en base a un texto tú introduces un texto y él te genera el código hash luego también tienes una herramienta que te va a permitir cifrar y descifrar un código luego tienes como te decía anteriormente un generador uid que es una herramienta que cada vez utilizo mucho más por aquello de tener que se trata de una herramienta que vas a generar un uid único luego tienes otras cuestiones como pueden ser generación de frases a ver otra herramienta que también es muy interesante es una herramienta que te permite conocer o analizar cuál es la robustez de una determinada contraseña y otro que te va a permitir conocer o comprobar la firma de un documento pdf respecto a las herramientas de conversión esto que te acabo de decir es respecto a las herramientas de cifrado respecto a las herramientas de conversión imprescindible para convertir entre distintos formatos de fecha para convertir entre distintos formatos o entre distintos bases por ejemplo entre base 10 binario octal decimal hexadecimal base 64 para convertir algo fundamental para convertir de números romanos enteros enteros para para cifrar bueno para codificar y decodificar una cadena en base 64 y algo que también hago muy frecuentemente es para el tema de cifrar o convertir en base 64 un determinado archivo convertir en colores entre la base decimal perdón entre base hexadecimal RGB HSL todo esto lo puedes hacer un convertidor de mayúsculas a minúsculas esta es otra operación que normalmente hago con mucha frecuencia en herramientas o en aplicaciones donde esto no estaba disponible por ejemplo en notepad plus plus si que lo tienes disponible en visual studio code dado que yo estoy utilizando actualmente la la extensión de BIM esto es muy sencillo porque simplemente es una combinación de letras luego también puedes convertir de texto a unicode convertir esto te lo decía anteriormente de YAML a JSON de JSON a de YAML a TAML de JSON a YAML en fin de todo tipo de operaciones y incluso un convertidor de listas o sea es que las posibilidades que que tiene son brutales luego otra de las herramientas que cada vez utilizo con más frecuencia son todo lo que se relacionadas con la web por ejemplo codificar una URL normalmente sabes que una URL cuando está separada las palabras por espacios esto normalmente se sustituye por tanto por ciento veinte de la misma manera también tienes para escapar código HTML para parsear una URL para tener información de el dispositivo esto es también muy curioso es más a modo de curiosidad que a modo de de utilidad yo esto generalmente no lo utilizo pero con esto lo que puedes tener es información directa de el navegador que se está utilizando para visitar la página muy curioso luego tienes otra que también estoy utilizando últimamente mucho que es para generar la autenticación básica el token que utilizas para hacer la autenticación básica otra cuestión que también es súper interesante es para por ejemplo la generación del de la información meta de Open Graph tanto lo que se refiere a la información general como información de imágenes o para Twitter luego otra de las cuestiones que utilizo habitualmente es a partir de una extensión o a partir de un un meme type encontrar la extensión o al revés o otra que también últimamente estoy utilizando cada vez más es JWT Parser que lo que te permite es tener información relativa al usuario que está accediendo para conocer pues cuestiones como pueden ser su nombre información sobre él todo tipo de cuestiones súper interesantes luego otra de las cuestiones es que conocer conocer la tecla o conocer la información relativa a la tecla que has pulsado convertir texto en formato o sea en formato conforme vas escribiendo a HTML generar un usuario un agente para poder hacer llamadas directamente a un pues a una URL y hacerte pasar por un navegador concreto bueno otra de las típicas que yo utilizo pues los estados HTTP cuando haces una llamada a una determinada página web o sea una llamada directamente desde desde una terminal o utilizando una aplicación este te devuelve un código un código que puede ser un 100 un 200 un 300 un 400 bueno un 200 y pico bueno pues con esto lo que sabes es ese 404 lo que quiere decir que bueno ya sabes que el 404 lo que básicamente quiere decir es que no lo ha encontrado o un 401 que es un utilizado normalmente los códigos como el 404 el 403 son cosas que las tienes muy claras pero hay determinados códigos como un 500 a ver yo creo que era un 517 o un 417 o un 507 o un 510 que como no te suelen salir pues no lo recuerdas otra brutal para comparar dos archivos json en un momento determinado recibes dos archivos o hacer dos llamadas y piensas que los dos archivos son exactamente iguales pero no te está dando un fallo y no sabes exactamente como cuáles tú lo miras y a tus ojos los dos archivos son exactamente iguales pero realmente tienen una pequeña diferencia que no sabes cuál es bueno pues para esto está luego tienes también herramientas para el tema de imágenes de vídeo este tipo de herramientas son herramientas pues para generar códigos QR para generar el código QR de una wifi otra también súper interesante que te va a permitir generar una imagen de las dimensiones que tú le digas para que la sitúes por ejemplo en una página web o incluso una herramienta para tanto tomarte o sea hacer una captura de pantalla bueno mejor dicho una captura con la cámara web o incluso grabarte desde el punto de vista del desarrollo que es lo que vas a encontrar pues herramientas que te van a permitir por ejemplo tener una chuleta de todos los comandos git por si no te acuerdas un generador automático de puertos lo que te contaba un poco al principio del podcast lo de Chrome Guru bueno pues aquí tienes un generador de Chrome Tab utilidades para poner más bonito un archivo JSON para hacer un JSON mínimo para convertir de JSON a CSV otra de las cosas que estoy haciendo últimamente es para el tema de los SQLs en lugar de que salga un churro de SELECT campo 1 campo 2 campo 3 desde la tabla con la condición no sé qué simplemente en una línea pues te lo pone formateado esto para consultas como puede ser un SELECT muy sencillitos pues no tiene mucho sentido pero con consultas realmente complejas donde tengas un WID donde tengas varias consultas donde esto se va complicando hasta el límite y sin sospechados donde llega un momento que pierdes un poco la noción bueno pues con esta herramienta te permite formatearlo todo para que sea mucho más sencillo otra herramienta que te he comentado anteriormente es una herramienta para calcular el los permisos de un determinado archivo o también para convertir de de un docker run a un docker compose para formatear xml o para formatear jml desde el punto de vista del network de las redes básicamente te digo la un calculador de ipv4 donde poniéndole un barra lo que sea te dice pues desde el número inicial hasta el número final la máscara y todo esto bastante sencillo y algo que utilizo habitualmente y luego respecto desde el punto de vista matemáticas tienes lo que es un evaluador de expresiones matemáticas un calculador de etas y un calculador de porcentajes esto no lo utilizo mucho la verdad también tienes un cronómetro un convertidor de temperaturas en distintos formatos y un constructor de benchmark y luego respecto al texto que es otra de las cosas que normalmente solemos hacer por ejemplo generar un lore en ipsum lo tienes aquí generar estadísticas de un texto lo tienes aquí seleccionar emojis en función a una pues a una descripción por ejemplo riendo pues lo tienes aquí un ofuscador de cadenas de texto una herramienta que te permite encontrar las diferencias entre dos textos y un generador de artes de esto que por ejemplo pones atareado y te lo pone con un con distinto o sea como si lo pintara pero todo con caracteres y luego respecto a información general tienes para un parseador de teléfonos y un parseador y validador de tarjetas de números de tarjetas de números y van en fin como ves aquí tienes todas las herramientas bueno yo te he mencionado algunas pero hay una barbaridad y lo mejor de todo es que todas estas herramientas pues las tienes agrupadas en un único punto no te tienes que ir calentando la cabeza buscando y donde era esto para dejar un JSON bonito y donde estaba esto otro para generar un código QR donde estaba aquello para generar el token de un todo esto lo tienes en una única herramienta y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que esta herramienta IT Tools sea una herramienta que te resulte súper interesante y realmente productiva así que nada espero que le saques provecho si puedes ya sabes esa valoración en Evox Apple Podcast suscribirte a YouTube darle a la campanita todo ese tipo de cosas que normalmente se dicen y que a mí siempre se me olvidan recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales entrando en Telegram en Wintablet Info y de la misma manera si quieres participar en el grupo de Telegram de Atareado con Linux simplemente tienes que buscar Atareado con Linux y entrar en el grupo de Atareado con Linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con IT Tools mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós adiós Atareado con Linux 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 atareado con Linux